Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal lo que es el Breakthrough de Onoki, el tercer Tsuchikage. Así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos, dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Dicho esto, es uno de los ninjas, lógicamente, que se puede conseguir al principio en el tema de los cofres. Tiene su utilidad de support, también tiene su utilidad de pegador, pero digamos que con el tema de su Breakthrough, ahora podemos decidir el cómo configurarlo. Sé que es un poco difícil de entender al principio, pero con la explicación quedará creo que todo bastante claro. A partir de ahí vamos a lo que es la esotérica en estado base, ya que es bastante interesante porque produce daños de elementos, viento, tierra y fuego como máximo. A nueve enemigos. El enemigo seleccionado sufrirá derribo y si mata a dicho enemigo, con esta habilidad el enemigo no podrá resucitar. Así que digamos que es bastante interesante ya que hace daño de tres elementos distintos, lógicamente no es un Hiruzen, pero digamos que se le acerca bastante. A partir de ahí no lo podremos llegar a lanzar hasta el turno 2 y de forma continua cada dos turnos podremos llegar a lanzarlo. El consumo de chakra es de 40. En el caso de que le pongamos más dos, la diferencia básicamente es que pasaremos de pegar a 9 a pegar a 12. Así que digamos que aumentamos el ratio de daño que podemos llegar a hacer con dicha esotérica. El resto son los tres elementos del cual hace daño, que es fuego, viento y tierra, el derribo al objetivo seleccionado y si eliminamos con esta habilidad a un enemigo no podrá resucitar. Digamos que en temas de estadísticas son igual que en estado base. Digamos que en esta ocasión Onoki tiene habilidades de tipo I y habilidades de tipo L. En este caso la esotérica tiene habilidades de tipo L. Tened presente que si pasáis las habilidades a tipo L, lógicamente todas y cada una de ellas automáticamente pasarán a la L. Siempre y cuando tengan esa opción. A partir de ahí, en el caso de que le pongamos el L2, la cosa cambia radicalmente porque pasamos de pegar a hacer de support. Es decir, lanzará el encantamiento limitado, es decir, su propio campo. Mientras existe dicho encantamiento, los ninjas de tipo Tierra, Viento y Fuego del bando incrementarán un 40% su ataque y su ninjutsu. Así que digamos que es un campo que bufa a los ninjas de esos tres elementos. Tened en cuenta que lo podéis llegar a lanzar en este caso desde el principio del combate. Tiene un consumo de chakra de 20, pero tened presente que su cooldown es de 4 turnos. Así que andad con mucho ojito con ese tema. En principio, como digo siempre, si queréis un Onoki pecador, ponerle el más 2. Si queréis un Onoki support que creo que sale bastante más rentable, ponerle el L2. En el tema del ataque básico, en estado base, ataca enemigo frontal, produce hipovilización, ya que tiene su parte de control, alta probabilidad de producir retroceso y también tiene alta probabilidad de dolor de espalda. Es decir, todo aquel que ha utilizado Onoki sabrá que muchas veces cuando le da el venazo empieza a fallar los básicos. Así que en estado base digamos que tiene alta probabilidad de fallar dicho básico. Pero aún así suele hacer muchísimo daño. En el caso de que le pongamos más 1, ya que en este caso no tiene más 2, ataque enemigo frontal, digamos que tendremos un aumento del 20% del daño en el básico, más interrupción, con cierta probabilidad de producir retroceso. Y en este caso reducimos la probabilidad de que nos falle dicho ataque. En el caso de que le pongamos la skill, en este caso tiene la I, no tiene L, ataque enemigo frontal, produce interrupción, cierta probabilidad de producir retroceso. Retroceso, es decir, será el estado base, pero sin el problema de que nos falle el básico. Así que ya depende vosotros de cómo lo queráis utilizar. Si queréis arriesgaros a que os falle el ataque básico, ponerle el más 1, ya que tendríais un 20% de daño extra. O si queréis acertar al 100% lo que son los básicos, siempre y cuando el ninja al cual le produzcamos dicho ataque no esquive, eso tenedlo muy presente, ponerle el I. En el tema del pasivo, en estado base, antes de la primera acción de cada turno, permite obtener un ataque normal extra a un ninja del grupo al azar. Dicho ataque extra no se puede acumular con otros ataques extras. Así que ya depende de la suerte que tengáis, se produce dicho aumento del ataque a sí mismo o a cualquiera de los otros 3 que podamos tener en el campo. Francamente, viene de base muy bien. Ahora bien, en el caso de que le pongamos más 2, antes de la primera acción de cada turno, un ninja del equipo al azar obtendrá un ataque normal extra, del cual no se podrá acumular y dispersa todas las situaciones de mal estado. Así que le añadimos también esa parte de supor extra que nos viene francamente bien. En el caso de que le pongamos la skill, que este tampoco tiene L si no es tipo I, Lee más 1, antes del movimiento de cada turno, dispersa una situación de mal estado a todos los ninjas de tipo Tierra del equipo y se hace a sí mismo inmune a situaciones de mal estado hasta el final del siguiente turno. Así que digamos que aquí es 100% support a todos los ninjas de tipo Tierra, ya que Onoki pasa a ser un ninja muy útil para ninjas de este elemento y sobre todo tiene nuestra parte de tanque, ya que es inmune a situaciones de mal estado y quieras que no, nos viene muy, pero que muy bien. En principio, como ya digo, si queréis tener un equipo mixto en cuanto a elementos, ponerle más 2, si queréis tener un equipo de tipo Tierra, ponerle el I más 1. En el tema del combo, en estado base, da combo al enemigo con derribo, produce flote alto, digamos que es un combo de lo más sencillo. Ahora bien, en el caso de que le pongamos más 2, da combo al enemigo con derribo, produce flote alto al igual que en estado base, pero lo podemos llegar a realizar dos veces por turno. Así que sin lugar a dudas, el más 2 es lo que hay que buscar, ya que de esa manera podremos aumentar el daño de dicho ninja. En el tema del segundo pasivo, que es donde también hay la L, es decir, si ponemos la L en la esotérica, automáticamente en este pasivo vamos a tenerle que poner la L. En estado base, en este caso, si al principio del combate se desencadena el conjuro, técnica, mundo limitado, mientras dura el conjuro, se incrementa un 40% el ataque y el ninjutsu de todos los ninjas de la técnica, digamos, de elemento tierra, viento y fuego del equipo. Así que, digamos que es lo que ha hecho toda la vida Onoki. En el caso de que le pongamos L2, teniendo en cuenta que automáticamente tendríamos que tener L2 en la esotérica, cada vez que recibe ataque de tipo Taijutsu, Onoki incrementa un 6% su defensa y ninjutsu. Cada vez que recibe un ataque, además, reducirá un turno el cooldown de la esotérica. Así que, sin lugar a dudas, si utilizáis a Onoki de support, que sepáis que por esta pasiva, 100% tenéis que ponerlo de tanque, ya que cuanto más golpes reciba, antes podéis activar de nuevo el campo y antes, sobre todo, aumentaréis lo que es la defensa y sobre todo el ninjutsu. Así que, digamos que, sin lugar a dudas, yo creo que convierte a Onoki como un support bastante decente, del cual podéis meterlo en varios equipos, ya que buffa a tres elementos distintos. Lógicamente, el elemento que queda, en este caso, en el olvido, es agua. Así que, Onoki y agua no se llevan nada bien, pero con fuego, viento y tierra, digamos que podemos hacer unas combinaciones bastante chulas. A partir de ahí, podéis dejar en los comentarios que os parece dicho ninja, si os parece que mejora bastante, o simplemente es uno más del cual tenerlo de colección. A mi punto de entender, digamos que nos permite utilizarlo en más ocasiones. A partir de ahí, un poquito más, simplemente dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo. Dicho esto, aquí me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.